bienvenidos a hellblade senua sacrifice más rollo me parece que me va a salir algún enemigo no sabía que se veía venir que iba a venir algún enemigo ah que mal he hecho otra vez he precipitado los dos contraataques hostia pero bueno que esta pasando no me han dejado levantarme es que es que iba como el culo ah que era así esto o que no 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 me voy a salir de aquí ahora vale vale ese es que me han dado una tremenda paliza ahora mismo es que el problema es que luego salen más tío sale más de uno luego ya me la has comido tú ojo que tengo otro a la derecha es gigante este tú no no vale ya está menos mal está otra vez cerca de que me matasen tío pues no vayas con cuidado a mi no es complicado pero claro cuando te vienen dándote golpe dicen que Odin y sus hermanos mataron a Ymir metieron sus huesos en piedras y su carne en tierra y su sangre en el agua del mar madre mía que sádicos vaya tío o sea que todo fue ah pero todos estos muertos que veo viviendo tío no sé exactamente porque es que es como que voy entendiendo cosas del juego pero hay otras que no hay cosas que no me acaban de de cuadrar pero vaya el juego en sí está muy guapo eso sí la inmersión que que te produce es muy buena no se moverá esto no no se moverá esto no Volviendo la casa en una tierra extrema y a los amados, en los extraños. El exilio hace sentido cuando se realiza que nunca estabas en el primer lugar. Es como que no llevas ningún arma en la mano y te sientes indefenso. Aquí veo que hay una parte. Hay un montón, calla, están colgadas por todas partes. Eso es para que te hagan volver loco, ¿no? Tienes que encontrar la adecuada de todas las que hay colgadas en los árboles. Vaya flipada, tú. Hay muchos. Hay dos, concéntrate. Suena allí. Pero claro. Decía que a veces no siempre era lo bueno. Vamos a decir por aquí, pero bueno. Lo que no entiendo por dónde hay que ir ahora. A ver. Aquí hay un puente, pero se baja desde el otro lado. A ver. No entiendo nada. A ver. No sé si veo algo diferente desde aquí. La verdad que está igual todo, ¿no? Tiene que haber algún camino. A ver. ¿Por aquí puedo bajar? No. No me deja. Por aquí tampoco. Quizá por aquí no es. Vamos a mirar el otro lado, a ver. Pero nada, es que el otro lado no es el indicado, supuestamente. Supuestamente, claro. Otra cosa es que sí lo sea. Otra cosa es que sí lo sea. Aunque este también se oye, ¿eh? Y por aquí se oyen voces. Estos no me molan nada estos, tú. Como que se quieren levantar, tío. Pero por aquí he bajado antes. Por aquí no puedo subir. Ah, espera, a ver. Ah, aquí hay un de esto, tú. ¿Puedo cruzar? O es que ha aparecido ahora, creo. Es que esto es una paranoia. Ha aparecido ahora esto, ¿eh? Sí, sí. Aquí hay escalera. Y el puente ese debería de bajarlo. El otro puente. El otro puente. Bueno, de momento vamos a subir aquí, a ver qué pasa. Es aquí el correcto, no es aquí. Vale, aquí puedo subirme. A ver qué diferencia hay. A ver qué diferencia hay. No me voy a bajar. No me acabo de enterar muy bien, ¿eh? No me acabo de enterar muy bien, ¿eh? La diferencia que hay, a ver, voy a bajar. Supuestamente creo que dice que había la mitad ahora. Vale, esta es la otra parte del puente. Pero es que creo que hay dos puentes, diría, ¿eh? Vamos a cruzar. Ahora aquí hay otra parte. Vale. Claro, este es el puente que yo quiero abrir. Ah, pero has abierto por aquí esto. Vale, vale. Vale, vamos bien, ¿eh? Súper lioso esto, tío. Vale, aquí arriba hay ese. Aquí hay una puerta. No se para abrir de este lado, vale. Esta es la puerta a tajo, que la voy a abrir ya. Que es para volver hacia allí, imagino. Ahora tengo la silla abierta. Por si las moscas, ¿eh? Y ahora hay que subir arriba. Pues no sé por dónde. Al igual se puede bajar a... No. Vale, ahí veo que se puede entrar por abajo por una rejilla. Vale. Vale. Yo creo que hay que... A ver, con esta vista de aquí... A ver... ¡Ah! Ahí está. Ahí está. ¡Qué guapo, tío! Me está encantando el juego, ¿eh? Qué bueno es. Vale, hay que subir. ¿Y allí qué es lo que hay? Entonces... Hay otro de estos, tú. Otro monolito de estos, ¿no? Que te explica más sobre la historia. Los Nuestros dicen que para recibir tienes que entregar. Los Nuestros... Los Nuestros... Los Nuestros... Los Nuestros... Vale, pues nos ha contado un poquillo más. De todas formas... Realmente la... No entiendo muy bien la historia como tal. O sea, sé que él... Que le quiere rescatar al hermano. O no sé si es que sabe que está muerto. No sé muy bien, pero bueno. A ver... Desde aquí ahora... Hay que llegar allí. Hay que llegar allí. Amigo... O sea que aquí no es esto. Ahí hay una escalera, pero... ¿A esa escalera puedo llegar? No, claro. Ahí no llego. A no ser que por aquí... No sé que no haya visto algún camino. A ver... No creo, ¿no? ¿Por aquí se puede subir? No. No quiere nada. Tiene que haber alguna otra salida que no haya visto o algo. Seguramente. Lo que voy a hacer es abrir la puerta esta. Esta es la puerta atajo. Vale. Porque claro, es que ahí no puedo subirme. A ver... Es que ahí hay otra... Ahí hay otro sitio. Es que ahí ¿cómo llego hasta allí? Buena pregunta. ¿Verdad? ¿Puedo bajar por...? Ah, mira. Esa escalera no la he visto yo antes. Vale, ya está por aquí entonces. Por aquí podemos ir a la zona que nos falta. Y ya así... Descubrimos todo el pastel. Se ha retorcido, ¿eh? El maldito puzzle. Vamos por aquí. Por aquí no sé si habrá algo. Esto es súper grande. Por aquí... Esto tiene pinta que aquí no puedo hacer nada. Y no me quiero alejar mucho porque supuestamente tengo que ir hasta ahí arriba. Aquí hay... Otra de esto de visión. Ah, mira. Aquí hay otro monolito. Vamos a ver el monolito primero. ¿Qué? Los luchos dicen que Odin siempre está buscando la conocimiento y la sabiduría y la magia. Hay un ser muy inteligente llamado Mimir, quien guardó las aguas de la sabiduría que flógen de las hojas de la árboles del mundo. Odin deseó beber de este mar. Pero tenía que pagar un precio. Así que... Se agregó su propio ojo como ofrecio a Mimir. Se agregó el monolito. Se agregó el monolito. Se agregó el monolito. Y se agregó una manera de ver. Para otra. Vale. Volvamos para atrás. Aquí imagino... A ver. Hay que mirarte desde este lado. Aunque... No. De este lado me extrañaría. A ver. No. Sí, ¿ves? Ahora se ha puesto un tablón, ¿verdad? Ah, sí. Mira, mira, mira. Claro. Aquí voy a ponerlo. Claro, tío. Claro, como ya tenemos el atajo abierto. De hecho, antes lo hemos... Ah, pero se ha vuelto a poner. Ah, claro. Tenemos que pasar por él, tío. No he pensado. Pasamos por dentro. Ahí está. Ahora sí. Ya está. Listo. Claro, es que... Tienes que jugar todo el rato con... Con los portales. Ir jugando con las visiones. Ahora, como ya teníamos el atajo... Ya no nos hacía falta el hueco. Ya podemos entrar por aquí. Qué bueno, ¿eh? Subimos de nuevo. Y ya podemos ir ahí. Los huevos han desaparecido. Aún quedan tres. Vale. Esos tres son los buenos. Que esos habrá que verlos. Que esos habrá que verlos. Habrá que verlos desde el otro lado... Portal que hay arriba. Ahí va. Y el huevo. Los pequeños ricos de forma... Sonido... 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 Ahora si. Vale, ¿y ahora? Ahí va Ahora me da a mí que sé que viene el boss ya Supera la última ilusión de Valravan para enfrentarte a él en su torreón Sé que puedes hacerlo, Senua Vale Ah, otra vez tenemos que hacer un puzzle aquí Increíble Ahí veo una pieza Y para subir por aquí, a ver De hecho, las antorchas estas, yo creo que es el camino que te van guiando, si te fijas Si os fijáis ahí, es que van guiando el camino Vale, ¿y aquí qué? ¿Por dónde hay que ir? Aquí hay un tablón, pero aquí ya no puedo subir para arriba Vale, una pieza que está aquí y otra ahí y otra hasta aquí Sí, pero aquí es imposible avanzar ya Hay que llegar hasta allá arriba Por aquí lo veo imposible Por aquí puedo cruzar Sí Vale, escalera Esta es buena opción Aquí llegaremos a lo más alto Vale A ver ¿Se ha abierto pues un camino? Sí, se ha abierto un camino Vale Ok, o sea que tenemos que venir primero aquí ¿Quieres hablar conmigo, Drew? Cuéntame un cuento Bueno, escucha Te diré la historia de un hombre llamado Finden El norteamericano capturó la abuela de Finden Y su padre le envió a pagar por su liberación Pero ellos tomaron su dinero Lo colocaron en la cadena Y llevaronlo por un día y una noche sin comida o agua Luego los liberaron No sé por qué En su vuelta, su padre los enemigos en Eren Hicieron fuego a su casa Su padre murió quemado Y su hermano No entiendo nada de todo Vale ¿Y ahora? Tengo que bajar aquí, ¿no? Vale Abro el atajo Vale Vale, ya entiendo Tengo que volver A quitar eso Y subir por el otro lado, ¿no? ¿O qué? A ver Ah, no Que ahora sale un... Sale Sale la rama esta Vale Vale Entonces hay que volver por el mismo sitio Y subir por la rama ahora, ¿o qué? Yo diría que sí, ¿no? Sí Es colicua Y desde aquí ya tenemos pista para... Para el sello Ojo aquí, me puedo caer Hostia, es un nido, tú Un nido de cuervos Ahí está Lo tenemos La puerta está abierta No jodate, tras mío Lo dije I'm still here Are you too? Where are we? I remember It didn't end well in the wilds It never does You think you can overcome the darkness Make sense of it And once Relief Settle sin Strikes out of nowhere Climb you helplessly back into the maelstrom Drowning the mind and fear Deeper Deeper Driving you down so far into the void that maybe this... Creo que está pasando exactamente Que hay un cuervo de esos Vamos a ir tan profundo que quizá esta vez no puedas regresar Usa mi espejo de hierro Mira en él y encontrarás una ventana al inframundo Dentro verás el rostro de la oscuridad que tanto deseas Como te he enseñado También verás que como la oscuridad que te has caído dentro de la oscuridad También está caído dentro de la oscuridad Focuse 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 Dios Hostia, hay que pelear contra él Toma ya Que rápido Ahora ya ha trotido, eh Dios ¿Cómo? No me jodas, ya ha tumbado Ah vale, me puedo levantar si voy rápido, eh Pero han salido enemigos otra vez, tío No entiendo No entiendo Dios! ¡Otra vez! ¡Ostia! ¡Ojo, ojo! ¡No me jodas! ¡Levanta, levanta, levanta! Estoy super jodido, eh. ¡Dios! ¡Rápido Robbix! ¡Ojo, mierda! ¡Es que lo...! ¡A veces lo hago demasiado pronto! ¡Vale! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! ¡Ojo! ¡No puedo atacarle! ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vale! Dios, era duro, eh A la primera Dios, que pasada Que combate más guapo, tío, eh Me ha encantado, tío Una de las llaves de la puerta del Helvihame Guardan en el ojo de tu mente Que pasada, que como más guapo, tío Muy bueno ¡Gracias!